¿Cuál es el rol del comisionado residente en Washington? Su rol principal es velar porque el gobierno de los Estados Unidos le dé un trato justo a todos los residentes de Puerto Rico. A darle voz a los que no tienen voz en Puerto Rico. Comisionado residente que no se limite a la búsqueda de fondos federales. El debate de comisionado residente, jueves 16 de agosto a las 7 de la noche. Presentado por Sistema TV y Noti1.